Hola, soy Nuri de Sergio y Nuri, bienvenidos al canal de Sergio Cuellar Dance. Hoy vamos a aprender otro paso de iniciación para chicas, y va a ser onda simple. ¿Vale? Empezamos. Básico de chica, salgo con la derecha. Vamos en 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico. Primer paso para la onda, salgo pierna derecha, nuestro 1. Vamos con el cuerpo hacia adelante, subo el pecho, y bajo, 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 hasta la cadera. El movimiento es hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Ahora para volver, hacemos el movimiento contrario. Empiezo con la cadera, subo y recupero el peso. Vamos otra vez, 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico. Onda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básico. Y voy a espaldas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, pico. Vamos con la onda, saco pierna derecha, voy con el peso a la derecha, pecho delante, subo, bajo, caderita, vuelvo con el movimiento contrario, recupero y 1, 2, 3, más rápido, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probamos con música. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no tires todo lo que hemos tomado por la monedad. O diré, ven, a favor, ven, a favor. Esa vaina es realidad, que es un abrazo. Si tú y yo estamos claro, vende y yo no creí. Lo pego ya de casa. Y hasta aquí el paso de hoy. Espero que te haya gustado y te espero en el vídeo siguiente. Dale a like y suscríbete si quieres que sigamos con todos estos pasos.